Bueno, pues en el vídeo de hoy he descubierto una página que nos va a permitir poder recibir 25 seguidores completamente gratis. He estado haciendo una prueba y me ha funcionado perfectamente. No sé si cuando estés viendo este vídeo te va a funcionar, pero puedo decirte que hoy mismo, cuando estoy grabando esto, he hecho la prueba y me ha funcionado sin problemas. Es muy fácil, muy sencillo y vamos a poder recibir 25 seguidores en Instagram. Si crees que este vídeo es interesante, agradecería un montonazo que dejaras un like en este vídeo, te suscribirás si no lo estás y sin más dilatación, empezamos con el vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de mucho investigar intentando traer alguna página web nueva, he descubierto una página que nos va a estar ofreciendo una prueba gratuita de 25 seguidores. Es una página que por lo menos yo no conocía y que bueno, que he probado y me ha funcionado. Ahora, si estás probando esto a día de hoy y no te funciona, ya no lo puedo controlar. Hoy es 22 de febrero de 2024 y hoy funciona. A lo mejor si ves este vídeo 6 meses después ya no funciona, no lo sé. Pero te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer porque no vamos a tener ni que iniciar sesión, ni que dar contraseñas, ni crearnos cuentas secundarias. Solamente vamos a tener que dejar un comentario, pero no en Instagram. Suena raro, ¿verdad? Sí, bueno, yo también he pensado lo mismo, pero más sorprendido. También me gustaría decirte que mañana vamos a traer una nueva página con un clic que he estado probando y que bueno, pues que la verdad funciona bastante bien. Pero eso lo veremos mañana. En el vídeo de hoy vamos a ir a una página web y para poder acceder a ella vamos a tener que ir al navegador de Google y vamos a tener que escribir lo siguiente. Una vez que estamos en el ordenador vamos a ir a Google y vamos a poner InstaAVM, tal y como lo tenemos en pantalla. Tienes que escribirlo exactamente igual. ¿Por qué no dejo el enlace en la descripción? Porque YouTube lo elimina, no permite estos enlaces, así que no me voy a arriesgar y no lo voy a colocar, ¿vale? Así que simplemente vamos a buscar InstaAVM y una vez que le damos a buscar nos va a cargar esta paginita que es InstaAVM.com. Fíjate que tenga este logotipo de aquí, te lo voy a ampliar un poquito para que lo veas bien, que es como logotipo de una tienda. Y vamos a pinchar en esta página web. Nos va a cargar algo como esto, donde nosotros vamos a poder solicitar esta prueba gratuita. Bien, te voy a explicar. Esta página web se dedica a vender servicios para Instagram. Si pinchamos, por ejemplo, en Instagram, veríamos que por aquí tenemos los paquetes. Hemos estado comprobando los precios y son más caros que, por ejemplo, en nuestra tienda oficial. Que no sabes cómo ir a nuestra tienda oficial. Es muy sencillo. Pincha en el enlace de la descripción, en el primero. Ahí vas a tener nuestra tienda oficial. Te reto a que investigues los precios, incluso que los compares con otras páginas web por tu propia mano. Para que sepas que tenemos unos precios bastante buenos, así que a lo mejor te parece interesante. Pero bien, sí, se dedica a vender servicios para Instagram. Como veréis, tenemos un montón de servicios donde habría comentarios, donde habría likes, visitas, seguidores, bueno, de todo. Pero lo mejor de todo es que esta página web tiene una prueba gratuita y es la que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Pero, ¿cómo podemos acceder a estos servicios gratuitos? Bien, lo voy a poner en su idioma original para que sepas exactamente al apartado al que tenemos que acceder. Y es que tú, una vez que accedas a esta página web, vamos a ir al menú de arriba, donde tiene las tres rayitas. Vamos a pinchar aquí para que nos abra este menú. Y vamos a ir al logotipo que tiene el símbolo como de un ordenador o de un monitor, que es este de aquí. Esto significa servicios gratis. Vamos a pinchar en este apartado y nos va a cargar esto. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Porque, claro, tú estás viendo esto y dices, vale, ¿y qué es esto? Tenemos que tener una cosa en cuenta. Y son tres palabras en turco que te van a hacer la vida mucho más fácil en caso de que quieras seguidores en Instagram. Tenemos que saber que takipzi significa seguidores. Tenemos que saber que begeni significa likes. Y, por último, tenemos que saber que izlenme, creo que se pronuncia así, es visitas. Una vez que sabemos estas palabras, si miramos en la página web podemos ver que aquí tenemos takipzi, que significa seguidores, begeni, que significa likes, y por último izlenme, que significa visitas. Vamos a traducirlo al español para comprobarlo. Vale, seguidores, me gustas y visitas. Vale, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues, como queremos seguidores, vamos a ir donde viene takipzi. Claro, seguidores de Instagram, Instagram takipzi. Así que vamos a pinchar en este apartadito y nos va a cargar esta página web. Si bajamos un poquito más abajo, veremos que tenemos este apartado, que son dos bloques que son los que vamos a utilizar. Como te he dicho, es un poco extraño, pero la verdad que está bastante bien. Y es que en este bloquecito de aquí nosotros vamos a solicitar los seguidores. Y en este bloquecito de aquí nosotros tenemos que dejar un comentario. Bien, aunque lo veas en esta posición, realmente este apartadito de los comentarios debería de estar el primero, porque para poder desbloquear el envío de seguidores tenemos que hacer un comentario, así que debería de estar antes. Pero bien, te voy a explicar. Aquí tenemos el apartado de los seguidores, gratis. Y aquí abajo nos van a decir cómo vamos a utilizar los seguidores gratis. Primero, inicia sesión en la selección de herramientas gratuitas, donde ya hemos ido. Haga clic en nuestra herramienta truco de seguidores de Instagram. Ahora, esto también lo hemos hecho. Segundo, ingresa tus datos y comenta primero. Como te he dicho, vamos a tener que comentar. Por último, ingresar el nombre de usuario de la cuenta y la cantidad de seguidores que deseas. Asegurarse de que la cuenta no sea privada y describir el nombre de usuario correctamente. Por último, después de hacer clic en el botón inicio, tus seguidores se cargarán a tu cuenta de forma rápida, segura y gratuita. Y aquí en el apartado del link, aunque nos ponga enlace, vamos a tener que poner el nombre de usuario sin arroba. Si pones el nombre de usuario mal escrito, por ejemplo, que se te cola alguna mayúscula o algún espacio o pones arrobas, no te va a funcionar. Así que revisa que lo pongas bien. Una vez que ya tenemos puesto el nombre de usuario correctamente y la cantidad, antes de poder enviar los seguidores, porque tenemos el botoncito bloqueado, tenemos que dejar un comentario. ¿Cómo lo hacemos? En el menú lateral, tenemos aquí nuestro nombre, que vamos a poner aquí, yo que sé, Daniel. Vamos a poner nuestro trabajo, pues tífico, no soy científico, pero bueno. Y por aquí vamos a dejar el comentario, así que vamos a poner, wow, interesante, por poner algo. Vamos a pinchar en Gonder y una vez que pinchamos aquí, como veréis, si traducimos al español, nos dice, su comentario ha sido enviado exitosamente para su aprobación, puedes crear tu pedido. Ya lo tenemos desbloqueado, no me he dado cuenta y había rellenado por aquí los datos y me los ha quitado. Así que les voy a volver a introducir de forma rápida. En el enlace, nombre de usuario, DalotDalotIT, la cantidad 25 y simplemente vamos a pinchar en el botoncito de enviar. Como veréis, vamos a esperar a que esto llegue al 100% y una vez que haya llegado al 100%, ya se supone que nos van a mandar la orden. Ahora, no vamos a tener que completar encuestas, no vamos a tener que descargar nada, no te preocupes. Sí que es verdad que de normal, siempre que nos aparece una barrita de estas, cuando llega al 100% dice, complete una encuesta para por fin enviar a los seguidores. No, aquí no va a ocurrir esto. En cuanto llegue al 100%, se ha creado la orden. Así que simplemente tendríamos que esperar un poquito. Muy importante que mientras está esto cargando, vamos a traducir al español, nos pone que no cerremos la página porque de lo contrario la transacción no se completará. ¿Qué quiere decir? Si cambias de pestaña o cierras el navegador, tendrías que volver a hacerlo todo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llega al 100% te aparece una casilla de verificar que no eres un robot. Por eso es muy importante mantenerse en la página web y verificar que no eres un robot. Vamos a esperar a que llegue y vamos a ver qué es lo que nos aparece. Una vez que ha terminado de cargar, nos va a aparecer este mensajito arriba del todo, que si traducimos al español nos van a decir, el pedido ha sido creado exitosamente. El envío comenzará lo antes posible. ¿Cuánto va a tardar en llegar? Puede tardar segundos, puede tardar minutos, horas, incluso podría llegar a tardar un día. Lo importante es que nos va a llegar. Chicos y chicas, no sé si conocías esta página. Yo desde luego que no la conocía. Espero que te haya parecido interesante, espero que te haya gustado y sobre todo espero que te funcione. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Recuerda que mañana nos vemos en unas nuevas páginas con un clic que creo que te van a gustar. Y nada chicos, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.